El mejor fútbol sala de Europa llega a Guadalajara. Y por eso estamos hoy aquí, porque hoy presentamos uno de los eventos deportivos más grandes de este año, 2024, y sin duda el más importante del mes de septiembre. Un evento de fútbol sala internacional que va a tener lugar el 21 y 22 de septiembre en el Palacio Multiusos de Guadalajara, en el que vamos a poder disfrutar del más alto nivel del fútbol sala. Esta mañana se ha presentado el primer torneo internacional Virgen de la Antigua, que cuenta con la colaboración de Bola PUC, el Ayuntamiento de Guadalajara y la organización de José Ruiz, exfutbolista profesional. El 21 y 22 de septiembre cuatro equipos se disputarán el trofeo, Intermovistar, Sporting de Braga, Burela Pescados Rubén y París Acasa. Esperamos que sea la primera edición de muchas y poder integrarlo también dentro de las ferias de Guadalajara. Como habéis visto, el carter al final tenemos a Intermovistar, que es uno de los equipos más laureados del mundo de fútbol sala. Lo tenemos aquí muy cerquita, que juega en Torrejón de Ardoz, y agradecemos también siempre su predisposición a cualquier evento que se hace, que le invitamos o le promovemos, que siempre está encantado de colaborar. Tenemos a Burela Pescados Rubén, es un equipo gallego, dentro de su sección femenina ha sido galardonado los dos últimos años como mejor equipo del mundo, que es una de las cosas que también estamos promoviendo para el año que viene también, intentar hacer también la misma edición o poder tener también equipos de este nivel en la parte femenina. Entonces, Burela Pescados Rubén es el mejor equipo del mundo nominado durante los dos últimos años. También agradecemos mucho su colaboración a venir. Dentro de los equipos internacionales, queríamos darle un toque internacional, evidentemente, porque siempre gusta al aficionado ver también otras metodologías, otra forma de trabajar, ver clubes un poco de otra parte del mundo. Tenemos a Braga, que ha sido su campeón de la Liga Portuguesa este año, junto con Sporting y Benfica, ahora mismo son los tres clubes más potentes de Portugal. Y está siendo bastante habitual también, este año va a venir bastante a España a jugar y lo vieron con muy buenos ojos al final, teniendo un cartel con tanto nivel, pues poder venir y medirse a los equipos españoles. Tenemos a París a casa también, ha sido uno de los mejores equipos en la Liga Francesa durante el año pasado. Para nosotros o para mí es bastante cerquita el poder tener a un equipo de Francia aquí. Y la verdad que como ellos me tramite también están muy motivados, porque sí que es verdad que va a ser su primera vez que juegan en España y al final pues siempre impone un poco tener a Intermobil estar enfrente, a Braga o a todos los equipos españoles. Las entradas ya están a la venta. Para nosotros es un placer estar aquí. Tenemos el firme compromiso de apostar por el deporte y sobre todo por apostar por el deporte de Guadalajara. Y esta es una, vamos, una de las más muestras que vamos a hacer durante todo el año, esperemos. Contaros un poquito, ya os ha contado todo José cómo va a ser el partido, los equipos que vienen y demás. Nosotros sí que os queremos contar que ya está abierto el plazo para que podáis comprar vuestra entrada. Lo vamos a hacer de la mano de nuestros amigos de Oclo, que es una nueva aplicación para poder descargar las entradas, donde al final también se genera una comunidad donde se van a poder hacer descuentos, va a haber sorteos, va a haber un montón de cosas para todos los aficionados y todos los ciudadanos que decidan comprar la entrada y venir el 21 y 22 de septiembre a ver este maravilloso torneo internacional. Los abonos diarios tendrán un coste de 15 euros y para los menores de 10 años, de 5. Las entradas vamos a tener un abono diario de 15 euros, si el abono viene de los dos días son 20 euros, es decir, puedes venir a las semifinales y al tercero y cuarto puesto y final por 20 euros, y para los menores de 10 años 5 euros, un precio simbólico. Se trata de uno de los numerosos eventos deportivos organizados por la Concejalía de Deportes. Para su responsable, la política deportiva es variada. La política deportiva de este equipo de gobierno es variada, pero sobre todo hay un eje muy importante que es apostar por los grandes eventos deportivos. Y estamos convencidos de todos los beneficios que trae el apostar por esos eventos deportivos, porque al final es reflejo de lo que es la ciudad de Guadalajara. Genera afición, especialmente entre los más pequeños, porque permite a los aficionados de Guadalajara conocer a sus ídolos de diferentes disciplinas deportivas. Genera lo que nosotros llamamos turismo deportivo, porque crea grandes beneficios económicos para nuestra ciudad, especialmente en el mundo de la hostelería, hoteles, restaurantes, bares, taxistas, comercios, pero sobre todo porque genera identidad, identidad deportiva por la que se conoce a Guadalajara fuera de nuestras fronteras, y por eso este eje tan importante para nosotros como son los grandes eventos deportivos es algo por lo que vamos a seguir apostando.